Después de entrenar su cuerpo y mente hasta alcanzar la perfección, Peter Cannon obtuvo el poder de utilizar el 100% de su capacidad cerebral, lo que le permite realizar sorprendentes hazañas sobrehumanas. Sigue viendo este video para conocer la historia de origen del héroe Thunderbolt. Peter Cannon, también conocido como Thunderbolt, es un personaje creado por el escritor Pete Morisi y apareció por primera vez en el cómic Thunderbolt número 1 en enero de 1966. A diferencia de otros personajes de cómics, los derechos de Peter Cannon pertenecen a la familia de su creador y no a un editorial, por lo que a lo largo de su historia este personaje ha formado parte de varias editoriales, pasando primero por Charlton Comics, después por DC Comics y actualmente siendo publicado por Dynamite Entertainment. Lamentablemente al no ser un personaje tan conocido, Peter aún no ha tenido apariciones fuera de los cómics, aunque como dato curioso, Thunderbolt fue la inspiración para crear al personaje de Adrian Byte, mejor conocido como Ozymandias de la serie Watchmen. Antes de pasar a contar su historia, te invito a que te suscribas al canal y actives las notificaciones para no perderte ningún video. Ahora sí, comencemos. En su primer origen, se nos cuenta que los padres de Peter Cannon, Richard y Mary Cannon, eran doctores los cuales habían viajado a los Himalayas para ayudar a sus habitantes con medicinas y tratamientos médicos. Lamentablemente, durante su tiempo en este lugar, un brote de la enfermedad de la peste negra se desató en la comunidad, provocando decenas de muertes. A pesar de las advertencias de los monjes de un monasterio cercano, quienes le pidieron a Richard y a Mary que escaparan junto con su bebé recién nacido, ellos se negaron a abandonar a estas personas y continuaron tratando a los enfermos. Con el paso de las semanas, la enfermedad pudo ser contenida, salvando así a esta comunidad. Pero lamentablemente, Richard y Mary terminaron infectándose y muriendo poco después. En sus últimos momentos, Richard le pidió a uno de los monjes que cuidara de su hijo, y ya que él y su esposa habían salvado a su pueblo, el monje aceptó y le prometió que cuidarían de él. Durante los siguientes años, Peter Cannon fue criado por estos monjes, quienes le enseñaron no solo sobre la cultura de ese lugar, sino también sobre la cultura del mundo occidental. Adicionalmente, ellos también lo entrenaron para que pudiera alcanzar los límites de su capacidad física y mental. Ya durante su adolescencia, Peter se había convertido en un hombre más fuerte e inteligente que sus maestros, y por este motivo, los monjes decidieron dejarlo estudiar unos pergaminos antiguos, los cuales contenían todo el conocimiento sobre los misterios y el poder de la mente humana. En estos pergaminos se describía cómo los seres humanos únicamente usaban el 10% de su capacidad cerebral. Sin embargo, si alguien lograba acceder al 100% de su cerebro, esta persona tendría un poder sin límites. Una vez más, Peter pasó años estudiando estos escritos hasta que finalmente pudo dominarlos, y ahora debía superar una serie de pruebas para demostrar que realmente era digno de este conocimiento. La primera de estas pruebas consistía en esquivar decenas de flechas lanzadas por los mejores arqueros en todo el monasterio, algo que Peter logró hacer sin mucha dificultad, gracias a su agilidad y a sus increíbles reflejos. Para su segunda prueba, él tuvo que luchar contra un tigre, y aunque este animal logró morderlo en un par de ocasiones, al final él resultó ser más fuerte que el tigre y salió victorioso. Por último, la tercera prueba era que Peter debía abandonar el monasterio y regresar a los Estados Unidos, para así dar por terminado su entrenamiento. A pesar de que él no quería abandonar su vida en los Himalayas, al final no tuvo más opción y volvió a los Estados Unidos, acompañado por su único amigo, un joven llamado Tabu. Al llegar a la ciudad de Nueva York, Peter usó unos diamantes muy valiosos que le habían dado en el monasterio, para comprar una antigua mansión a las afueras de la ciudad. Por último, él también consiguió trabajo como escritor independiente en un periódico local, luego de escribir un artículo sobre la cultura del Himalaya. Desgraciadamente, no todos serían buenas noticias, ya que poco después la ciudad fue atacada por un grupo de dinosaurios, los cuales habían sido enviados ahí por un monje, al cual sólo conocemos con el alias del encapuchado. Este monje había jurado vengarse de Peter Cannon, luego de que él fuera elegido en su lugar para estudiar los pergaminos con los secretos sobre la mente humana. Para llevar a cabo su plan, el encapuchado usó sus limitados poderes mentales para controlar la mente de unos mafiosos de Nueva York, los cuales se encargarían de acabar con Peter Cannon, mientras los dinosaurios distraían a la policía, causando caos y destrucción. Al ver esto, Peter inmediatamente decidió ir a ayudar, y usando su antiguo traje de entrenamiento junto con una nueva máscara para ocultar su identidad, viajó hasta el centro de la ciudad para enfrentarse a los dinosaurios. Gracias a su destreza física, Peter no tuvo problemas para acabar con los dinosaurios, usando varios cartuchos de dinamita que encontró en un sitio de construcción abandonado. Durante el enfrentamiento, él también se encontró con los mafiosos controlados por el encapuchado, y una vez más, gracias a su entrenamiento en combate, logró vencerlos a todos sin mucho esfuerzo. Al final, una vez que todos los dinosaurios habían sido derrotados, un policía declaró que la ciudad había sido salvada por un misterioso hombre tan rápido y fuerte como un rayo, y al escuchar estas palabras, un reportero decidió nombrar a este héroe como Thunderbolt. Tras esta primera aventura, Peter Cannon continuó protegiendo a la ciudad de Nueva York como el superhéroe Thunderbolt, a menudo arruinando los planes del encapuchado. Más adelante, después de que los personajes del editorial Charlton Comics pasaran a formar parte de DC Comics, la historia de origen de Thunderbolt sufrió varios cambios. En este segundo origen, se nos cuenta que los padres de Peter Cannon eran doctores, los cuales fueron enviados a los Himalayas para ayudar a los habitantes del Tíbet, quienes se enfrentaban a una misteriosa enfermedad muy contagiosa. Para empeorar las cosas, durante su tiempo ahí, el ejército chino comenzó a atacar esta región, lo cual obligó a Richard y a su esposa Mary a buscar refugio en un monasterio cercano. A pesar del peligro, ellos dos se negaron a irse y continuaron tratando a los enfermos desde el interior del monasterio. Lamentablemente, con el paso de las semanas, ambos terminaron contagiándose de esta enfermedad. En el caso de Mary, ella murió poco después de dar a luz a su bebé, al cual llamó Peter Cannon. Sin embargo, Richard logró sobrevivir un par de días más, y durante este tiempo, él se enteró de que justo cuando Peter nació, un guerrero del Tíbet conocido como Bagra murió en combate, lo cual hizo pensar a los demás monjes que tal vez Peter podría hacer la reencarnación de este guerrero. Aun cuando Richard no creía en la reencarnación, él aceptó que los monjes criaran a su hijo en el monasterio, con la única condición de que algún día le permitieran regresar a vivir a los Estados Unidos. Tras la muerte de Richard Cannon, Peter comenzó a ser entrenado por los monjes durante toda su infancia y adolescencia, hasta que finalmente logró alcanzar los límites de las capacidades humanas. Ya para cuando Peter tenía 17 años, él se había convertido en un excelente guerrero, y por este motivo, sus maestros decidieron someterlo a una serie de pruebas para saber si él realmente era la reencarnación del campeón Bagra. Como parte de estas pruebas, Peter tuvo que esquivar cientos de flechas, derrotar a los mejores guerreros del monasterio, y finalmente vencer en combate a un leopardo. Después de superar todas estas pruebas, Peter fue declarado como la reencarnación del Bagra, y se le permitió leer los antiguos pergaminos con el conocimiento para liberar toda su capacidad mental. Lamentablemente, antes de que pudiera leerlos, descubrimos que un joven llamado Andreas Havok, había robado parte de estos textos por envidia, ya que él quería convertirse en el guerrero Bagra. Por este motivo, Peter Cannon no pudo leer todos los pergaminos, y no obtuvo acceso al 100% de su capacidad mental. Aunque de todos modos, recibió el título de Bagra, y se le permitió dejar el monasterio para regresar a los Estados Unidos. Al igual que en su historia anterior, Peter se mudó a la ciudad de Nueva York, junto con su amigo Tabu, a quien se le había encargado proteger a Peter. Poco después de mudarse a esta ciudad, Peter se enteró de la existencia de los superhéroes, y decidió utilizar las habilidades que le enseñaron los monjes para combatir el crimen. Para esto, él utilizó su antiguo traje de entrenamiento junto con una máscara, y así adoptó el alias de Thunderbolt. Como dato curioso, Peter eligió este alias porque la palabra Bagra puede ser traducida al español como Rayo. Durante esta temporada, Thunderbolt se enfrentó a todo tipo de enemigos, desde simples mafiosos hasta supervillanos, e incluso a su antiguo compañero del monasterio, Andreas Havok, quien aún buscaba vengarse de él por haberle quitado el título de Bagra. Adicionalmente, Peter también llegó a ser equipo con personajes como Power Girl, Crusader y el interna verde Hal Jordan. Además, Thunderbolt también se unió brevemente a una nueva alineación de la Liga de la Justicia, conocida como Justice League Task Force. Aunque después de un par de misiones con este equipo, Peter decidió abandonarlo para seguir trabajando de manera independiente. Más adelante, durante una batalla contra Andreas Havok y una momia llamada Évila, Peter descubrió que en realidad, él no era la reencarnación del guerrero Bagra. Resulta que el verdadero Bagra era un hombre llamado Dorgye, y en realidad no había muerto, sino que había sido capturado por el ejército chino, quienes habían fingido su muerte y durante todo este tiempo, le habían estado lavando el cerebro para ponerlo de su lado. Y aunque en un principio, Dorgye intentó acabar con Peter al considerarlo un impostor, después de ver que la momia Évila estaba intentando destruir el Tíbet, él dejó de lado su rivalidad con Thunderbolt y juntos se enfrentaron contra Évila. Para bien o para mal, Dorgye tuvo que sacrificarse para poder derrotar a la momia, y esto a su vez provocó que Andreas Havok dejara de intentar vengarse de Peter, ya que después de todo, él no era Bagra, y por lo mismo todos los planes de Havok no habían sido más que una pérdida de tiempo. Ya por último, una vez que Andreas se rindió, los monjes recuperaron los pergaminos que había robado, y Peter finalmente pudo terminar de leer los textos con el conocimiento sobre los secretos de la mente, desbloqueando ahora sí el 100% de su capacidad mental. Tras esta aventura, Peter Cannon regresó a los Estados Unidos para seguir siendo un superhéroe, ocasionalmente haciendo equipo con otros héroes de DC. Ahora ya para terminar, en el año 2012, los derechos de este personaje pasaron a la editorial Dynamite Entertainment, por lo que su historia volvió a cambiar, aunque esta vez su origen es casi igual al primero que te conté en este video. Con la única diferencia de que un par de años después de convertirse en Thunderbolt, Peter Cannon decidió revelar su identidad al mundo. Esto lo hizo para poder ganarse la confianza de la gente, y también para poder volver al mundo un lugar más pacífico, ya no solo como un superhéroe, sino también como un activista a favor de la paz mundial. Fuera de estos cambios, Thunderbolt sigue siendo un superhéroe el cual se enfrenta a todo tipo de amenazas, desde criminales comunes hasta villanos sobrenaturales como momias y dragones. Pasemos ahora a conocer sus poderes y habilidades. Gracias a todos sus años de entrenamiento, Peter Cannon está en excelente condición física y domina una gran cantidad de artes marciales, además de ser un experto en el manejo de todo tipo de armas. Peter también cuenta con un amplio conocimiento de historia, y habla fluidamente idiomas como el inglés, el chino y el tibetano. En cuanto a sus poderes, después de aprender los secretos de la mente humana, Peter consiguió habilidades como fuerza, resistencia, velocidad, agilidad y reflejos sobre humanos. Con estos poderes, Thunderbolt ha sido capaz de lograr hazañas como esquivar balas a quemarropa, moverse tan rápido que incluso resulta difícil verlo, y hasta sanar sus heridas mucho más rápido que un humano normal. Ya por último, sabemos que Peter tiene una fuerza de voluntad inquebrantable, la cual ayuda a superar cualquier adversidad, y en algunas ocasiones, Thunderbolt también ha demostrado tener un cierto grado de telequinesis, además de la habilidad de controlar a los animales. Peter Cannon nunca ha sido un personaje muy conocido, y debido a la situación actual con los derechos de este personaje, es difícil saber si algún día podremos verlo aparecer fuera de los cómics. Espero te haya gustado mucho este video, si fue así no olvides darle me gusta y suscribirte para conocer las historias de origen de tus personajes favoritos. Nos vemos en la próxima.